Yo me llamo Nipson Andrés Molina Torres, nací en Esmeraldas, una ciudad muy linda, creo que la playa, me crié en un barrio de zona media urbana, un lugar alto, creo que tengo lindos recuerdos desde que el barrio era de tierra y fuimos progresando, las autoridades fueron por ahí afaltando un poco, quedó hasta la mitad hasta que salí allá, pero ahí me crié. Bueno, creo que por ahí empecé jugando a nivel profesional, recuerdo Deportivo Quito, en la Reserva, por ahí me mantuve jugando mucho en equipos de segunda, y hace dos años llegué a Santa Rita de Vinces, fue donde estuve un poquito el nivel más alto, gracias a Dios salieron bien las cosas, hizo buen trabajo y hoy por hoy tenemos la oportunidad de estar acá. Creo que llegar acá es, creo que uno desde niño lo desea, creo que trabaja día a día para tener esta oportunidad, y bueno, estar acá creo que es algo único, hay que seguir aprovechando las oportunidades que se presentan, trabajar muy duro y eso, tratar de estar a la altura del club más grande del país. Bueno, fue una emoción muy linda por ahí, hasta al llegar acá era algo como que estuvo increíble, no tienes palabras para expresar esa emoción, pero una vez llegar acá, verlo, vivir los compañeros, el trato que te dan, es algo de veras que es otro nivel. Bueno, creo que en lo personal es poder seguir tomando minutos acá en el club, la mayor cantidad que se pueda, igual es tanto personal como grupal es salir campeón acá en el club. ¡Gracias!